¡Mmm! Estuvieron buenas. ¡Guau! Y como bueno está Pedro Prieto. ¿Eso se siguió? Hoy hablas, hijo. Si no pinta, ¿te acuerdas? Si no pinta. ¿Por qué hablas? ¿Qué pasó? No, es que me dio un desgarro muscular, pero estuve muy bien, porque esta semana estuve comiendo. ¿Qué probaste? A ver, estuve con una mentirosa y con unas canijas. Bueno, no sé si saben que pueden convivir unas mentirosas y mucha gente más en un sitio donde estuve esta semana. Estuve con unos familiares tuyos. ¿Ah, sí? ¿Quieres? Pues te los voy a presentar ahorita en el reportaje. ¿Quieres verlos? A ver, vamos a verlos. ¡Ay, ya sé! Hoy me vine a conocer uno de los familiares de nuestro amigo El Burro, pero no les hablo de personas, ¿eh? Sino del famoso y sabroso Burrito del Norte. ¡Hombre, ese es Rafa Valderrama! ¡Sí, querido Pedro! ¿Qué andas haciendo por acá? Cuéntame, Rafa, ¿cómo surgió este concepto de burrito? Como oriundo del estado grande, quería yo buscar el burrito y no encontraba ningún lugar y dijimos, pues bueno, hay que traer este concepto. ¿Y alguien de ustedes sabe quién inventó el burrito o no? Eh... Bueno, del norte, pero no sé por qué le ponen así. Eh... Cuenta la historia que era un señor en la época de la Revolución Mexicana que llegaba en un burrito con diferentes guisados. Entonces, en las arcas traía los guisados, traía las tortillas de harina y es cuando empezaban a aparecer las tropas del general Francisco Villa decía, ahí viene el burrito. ¿Cuántos burritos te puedes echar? Tres. Pues nada, aquí tenemos una amiga que le gustan los burros. ¿Qué tiene ese burrito de Chihuahua? A ver, platícame. Mira, el burrito es una tradicional tortilla de harina estilo norteño. Le ponemos una embarrada de frijol y diferentes guisados. Los guisados tradicionales y con los que comenzamos, pues es el de asado de puerco, el colorado que es carne deshebrada con papa y uno de los que más pide la gente es el famosísimo chili beans, es carne molida con frijol. ¿Qué lleva ese burrito? Nuestro favorito es el de chicharrón. ¿Y a poco tu novio y tú tienen el mismo burrito favorito? Sí, coincidimos. ¿Y cuántas salsas podemos encontrar aquí? Tenemos 13 salsas. De las que menos pican encontramos la mentirosa, jamaica morita, árbol, acapulco, las de habanero, ¿no? Que son las más picosas, que son cacahuate con habanero, los cuatro fantásticos que llevan cuatro chiles. Yo te digo que hay una mentirosa y una canica, ¿con cuál te quedas? Con la mentirosa. Una mentirosa. ¿Qué cara se te queda cuando te echas a una mentirosa? Es como... ¿Con cuál te quedas? La canija. Ya sabemos que es un poquito canija, ¿eh? Pues a mí también me gustan las canijas, así que creo que voy a estar en la cárcel un ratito. ¿A quién se le ocurrió cambiar las sillas por estos columpios, Rafa? Nosotros, pues bueno, tuvimos losadía de darle este toque entre norteño y un lugar donde tú llegaras a hacer algo diferente. Oye, ¿y a ti esto de columpiar el burrito te gusta o qué? Sabemos que son nuevos cuando nuestros clientes llegan y cantan la famosísima canción de la novela que en algún momento produjo la señora Carla Estrada, la de quinceañera. Se sientan y empiezan. ¡Ahora! 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 ¡Qué delicioso! ¡Se veía muy rico! ¡Bien, Rafita! ¡Están riquísimos! Además, te puedes columpiar. ¡Qué delicia, amigo! ¡Qué delicia! ¡Los burritos, todo! Se lleva por la... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Sí? Por la Plaza de Toros, México. Sí, por allá. Está muy bien, la verdad. Habrá que ir a visitarlo. Muchas gracias, mi querido Pedro. Muy buena. Como siempre, gente. ¿Sigues comiendo? ¿Cómo va la panza? Seguimos bien. ¿Con la canija o con la mentirosa? Yo con la mentirosa, sí. La mentirosa. Sí, me encanta que le mientan. ¿Te gustan las mentirosas? A mí me encanta. Sobre todo, encima, que nos columpiamos ahí. ¿Viste? ¡Mi quinceañera! Ya sabes, burrito. Muy bien, mi querido Pedrito. Bueno, hoy despedimos la obra del artista José Bayro. ¿O Bayro? Bayro. Titulada, A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ve nada más qué bonita está. Está muy, muy bonita, la verdad. Muchas gracias por compartirla con nosotros durante toda la semana, al maestro. Muchas gracias. Está padrísima, ¿no? ¿Les gusta? Sí, muy bonita. Muy bonita. Y ahora nos vamos con Andy y con Raúl. ¿Dónde vas? Vamos para allá. Vamos.